¿Qué es un ecosistema de accesorios? Probablemente se están preguntando eso y para mí he estado viviendo una semana con este catálogo de productos de Pitaka que incluyen imanes y carga inalámbrica para tener una experiencia completamente sinónima desde el carro hasta mi casa, hasta el escritorio. Estoy bien emocionado por este video como pueden ver aquí al lado de mí tengo muchísimos productos de Pitaka Pitaka es una empresa a la que yo no conocía antes de ir a CES en Las Vegas conocí muchísimas empresas y una que me llamó muchísimo la atención fueron estos cuates de Pitaka que tenían un ecosistema de producto desde mi humilde perspectiva es la primera vez que veo una empresa crear un ecosistema de accesorios para Apple al grado al que lo ha hecho Pitaka y si notan algo interesante de todos estos accesorios es que están hechos de Aromid Carbon Fiber fibras de carbono súper resistentes y súper livianas de los mejores materiales que hay y absolutamente todas tienen imanes por eso tienen esto de Mag todos los productos tienen Mag Mount Mag Easy Mag Case Mag Bar esto para referirse a las capacidades magnéticas la raza de Pitaka fue lo suficientemente amable para mandarme todos estos productos yo ya los he estado probando durante una semana ya me invertí en esto del ecosistema de Pitaka y está asombroso hace mucho que una empresa de accesorios no me sorprende así les voy a platicar sobre todos los productos cómo funcionan entre sí y cómo yo estoy utilizando todos estos productos en mi día a día como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos y vamos a empezar por lo que hizo a Pitaka famoso que es esto la funda que tienen súper delgadita y súper resistente por estar hecha de esa fibra de carbono tienen fundas para todo no nada más para iPhone pero vean lo delgadito que está esta funda últimamente a mí me ha gustado no utilizar funda en mi dispositivo y con esto parece que ni tienes funda en serio tiene el acceso a todos los puertos nada te molesta hasta tiene el camera bump de lo flaquito que está pero aún así se siente resistente y la fibra de carbono en la parte de atrás le da una textura padre al iPhone ya no se me resbala mucho siento que le queda perfecto y a pesar de ser así de delgadita tiene unos imanes integrados dentro de la funda para poder habilitar todo esto del ecosistema de los imanes me encantan los imanes hace que ciertas cosas interacciones se sientan como magia y como se van a dar cuenta en este video a Pitaka también le gustan muchísimo los imanes y algo bien interesante es como acomodan los imanes en todos sus productos incluyendo esta funda porque los imanes interfieren con la carga inalámbrica pero ellos posicionan los imanes arriba y abajo para dejar espacio para que se pueda cargar inalámbricamente como quiera el iPhone en cualquier cargador inalámbrico incluyendo todos los de Pitaka y después tenemos su funda de los AirPods Pro que ya he probado varias fundas de los AirPods Pro y pronto viene un video hablando sobre eso aquí tengo ya la funda puesta con los AirPods Pro le queda muy bien está sencillo es lo que esperas pero tiene ese mismo material de fibra de carbono que se siente bien al tacto no le agrega tanto bulto a los AirPods y aunque no está hecho específicamente con imanes integrados como quiera funciona y se pega a ciertos de los accesorios que vamos a ver ahorita lo único que no me encanta de esta funda de los AirPods Pro es que tiene esto aquí se lo puedes quitar pero como quiera está el ganchito el agujero este yo no utilizo los AirPods Pro de esta manera pero sé que hay gente que los cuelga en su mochila o en otras partes está ahí si lo quieres pero a mí en mi caso de no utilizarlo siento que me estorba un poquito como quiera increíble calidad también en la funda de los AirPods Pro lo que Pitaka llama el AirPal Mini y después para complementar el ecosistema Pitaka vende una cartera que es una de las razones por las que se hicieron famosos me di cuenta que ellos fueron de los primeros en hacer un Kickstarter este tipo de carteras innovadoras y futurísticas súper diferentes a las carteras que vemos actuales y tengo aquí esta cartera está impresionante cómo funciona cómo se abre el acceso a las tarjetas diferentes que tienes y el sistema modular con todos estos imanes esta cartera está del mismo grosor que mi cartera anterior le caben seis tarjetas y tiene fácil acceso a estas tarjetas esta versión que es la UE la Universal Edition también tiene un cajoncito para proteger tus tarjetas que son magnéticas las que no tienen chip sino solo tienen para swipe y este cajoncito las protege muy bien pero yo también utilizo el cajón para poner algo de cash no me caben muchos billetes pero si cargo con al menos dos o tres billetes para que quepan dentro de esta cartera es fácil de utilizar y también está hecho ese mismo material de fibra de carbono que se siente muy padre no se me ha dañado en lo absoluto toda esta semana y aguanta muy bien los imanes se separa por completo es completamente modular y puedes comprar diferentes módulos para agregarle y personalizar tu cartera como sea después puedo hacer un video enfocándome un poquito más en la cartera esta increíble de pitaca los imanes también aguantan super bien me ha gustado muchísimo pero también lo interesante es que por tener esos imanes juega muy bien con el resto del ecosistema y después tenemos estas dos soluciones de carga inalámbrica una para el carro esto lo montas a tu carro como cualquiera las otras que han visto lo padre de esto es que también está hecho de esa fibra de carbono pero tiene también carga inalámbrica entonces es una manera de tu montar tu iphone rápidamente si tienes una funda de pitaca con los imanes integrados puedes pegar fácilmente esto en el carro y no solamente es un buen stand sino también está cargando inalámbricamente tu dispositivo tiene un cable de usbc y habilita fast charging de 10 watts es todo lo que necesitas en el carro está excelente el producto me ha funcionado muy bien y también este que está un poquito más innovador de lo normal si es uno de carga inalámbrica así para el escritorio y también te sirve para poder ver el iphone mientras estás en el escritorio pero este el pitaca mag easy juice es una solución un poquito más innovadora tiene dos en uno es una batería portátil es un stand para tu escritorio y también es de carga inalámbrica si tienes como dije cualquier funda se pega automáticamente a esto y se empieza a cargar el dispositivo es fácil de ponerlo y de quitarlo lo puedes tener en tu escritorio se carga y es fácil de colocar pero lo interesante es que con un poquito más de esfuerzo te puedes traer la batería completa que ya se estaba cargando en el dock y ahora lo tienes aquí en el iphone y mi iphone sigue cargándose entonces si te tienes que ir y necesitas una batería portátil esto está pegado completamente con imanes no estorba mucho entonces lo puedes agarrar normal como si fuera un smart battery case eventualmente cuando ya no necesites el poder puedes quitar esto se quita con imanes igual y lo puedes guardar en la mochila o cuando llegues otra vez de regreso a tu casa y pongas a cargar tu iphone lo colocas de esta manera lo quitas y ya se empieza a cargar otra vez la batería portátil aquí puedes checar el estatus de la batería también pulsando ese botón nos indica que tiene tres rayitas en mi opinión bastante innovador este producto es la primera vez que yo veo algo así donde no solamente te carga el dispositivo sino te lo puedes llevar con toda la batería o te lo puedes llevar sin la batería tú puedes escoger más o menos si vas a necesitar más batería en el día o no bastante padre el producto este del mac easy juice y por último y mi producto favorito el que más me ha gustado y más ha cambiado mi rutina del día al día es este el pitaca mag easy bar nunca había visto un producto así y para mí esto es lo que integra todo el ecosistema de productos de pitaca y lo hace de una manera hermosa esto simplemente es una barra que está hecha igual de fibra de carbono muy buenos materiales y a la orilla tiene un borde como de silicona para proteger los dispositivos que vas a pegar si que vas a pegar esto lo colocas en la pared tiene unas montaduras te incluye los tornillos y todo lo montas a la pared y ya que esté esto fijo en la pared simplemente agarras tu iphone lo pegas a la pared agarras tu cartera la pegas a la pared agarras las llaves del carro lo pegas a la pared puedes agarrar hasta tus airpods y con un poco de cuidado pegarlos a la pared también y organizar todos tus dispositivos en la pared esto me ha dejado completamente asombrado en serio siento que vivo en el futuro llego a mi casa y coloco todo lo que tengo en mis bolsas en la pared y no solo eso sino también los carga esto se conecta con un cable de usb-c que conectas al poder y tiene dos espacios para carga inalámbrica entonces yo al colocar mi iphone aquí ya que esté montado se empieza a cargar y tengo espacio para otro teléfono y esta mitad para acá no tiene carga inalámbrica pero tiene imanes para los accesorios como la cartera directamente de pitaca o cualquier otra cartera metálica y unas llaves estas son las llaves de mi carro que coincidentalmente también se pegan hay algo tan sencillo y tan satisfactorio de llegar a mi casa a colocar mi iphone mi cartera mis airpods y mis llaves pegarlos a la pared y que se esté cargando mi iphone al mismo tiempo es increíble no vuelvo a perder mis carteras no vuelvo a perder mis llaves todo está siempre en el mismo lugar y me encantó este accesorio de pitaca pero como dije esto es un ecosistema de accesorios entonces no solamente estoy bien organizado en mi casa colocando estos artículos en la pared sino también llegando a mi carro por tener la funda pitaca y el cargador pitaca simplemente dejo mi iphone se descansa lo puedo tener a la vista para checar direcciones y también lo está cargando con fast wireless charging en el carro tengo la misma experiencia de simplemente tirar mi iphone que se pegue y se cargue y cuando no quiero dejar mi iphone pegado a la pared en el mac easy bar lo puedo dejar en mi escritorio y se carga y hasta me da la opción de llevarme una batería externa pegada por imanes yo nunca había visto una solución así de bien integrada entre dispositivos literalmente si es un ecosistema de dispositivos y accesorios para tus electrónicos específicamente en mi caso accesorios de apple pero esto funciona con muchas otras marcas también puedes comprar una funda para tu galaxy comprar el mac bar y como quieras se pega y se pega tu cartera y se pegan tus llaves y puedes organizar todo de una manera muy sencilla y por supuesto que no es necesario comprar todos estos accesorios y ni siquiera son todos estos hay muchos otros que también tienen imanes y funcionan entre sí está bien divertido la plataforma por supuesto que abajo va a estar la liga de pitaca y todos sus accesorios para que lo chequen en su página web pero para mí la pura funda del iphone siento que vale la pena si eres el tipo que te gustan las fundas delgaditas pero de buena calidad esta funda está excelente como les dije llevo ya una semana poquito más con todo esto del ecosistema de pitaca llevo a mi carro y se está cargando llevo a mi casa se está cargando pego las cosas en la pared tengo la funda de los airpods también que lo puedo pegar a la pared y también protege mis airpods todo este ecosistema me ha encantado pero es importante notar también que muchos de estos accesorios incluyendo el cargador del carro y el mac easy juice y hasta el mac bar no tienes que utilizar la funda de pitaca ellos mismos te incluyen estas cosas que son unas cosas que pones entre la funda y tu iphone o lo puedes pegar directamente en tu iphone y esto es un imán bastante poderoso que se pega a todos los accesorios sea el del carro o sea la pared como pueden ver aquí se pega y es un imán bastante fuerte entonces se pega tú pegas esto a tu teléfono a tu iphone o a tu galaxy lo que tú quieras y ya lo puedes pegar en todos los accesorios ya sea el del carro o el de la pared y todos la verdad son productos muy bien pensados muy bien elaborados de muy buena calidad con ese material de fibra de carbono me ha encantado la experiencia de pitaca hasta la cartera todo me ha gustado un chorro si les interesa en algún futuro quizá pueda ser un video enfocándome solamente en la cartera y todos los beneficios que tiene esto o solamente en el adaptador de la pared o del carro todos estos productos funcionan bien en conjunto pero también funcionan bien individualmente pero por ahorita es todo les quería mostrar todo este sistema de accesorios de pitaca que a mí me ha dejado bastante sorprendido como lo pueden ver del video no había nada así de accesorios que me haya cambiado tanto en mi día a día de estar interactuando en el carro en la casa en el escritorio como lo ha hecho pitaca y los felicito mucho por tratar de innovar y tratar de complementar todos sus productos pero si me faltó mencionar algo o si tienen alguna duda en específico de cualquiera de estos productos déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación como les dije pueden checar estos y muchos otros productos que tiene pitaca en la liga de la descripción abajo mandan a todo el mundo y si yo he pedido accesorios aquí a México y me han llegado sin problema pero por ahorita es todo si les gustó el video déjenme un like si no lo han hecho todavía suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cuando suba videos nuevos yo soy Adrián Santos muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio PEACE